Vamos a hacerle la consulta también a José Antonio Quiroga. Si el voto es democracia y el voto definirá si Evo Morales puede volver a presentarse a elecciones del 2019, ¿a qué tenerle miedo al voto? Mire, la democracia no solamente es voto, es también respeto de las reglas definidas colectivamente. La Constitución expresa un tipo de acuerdo, un pacto entre los ciudadanos para definir qué reglas acepta y cuáles no. En este caso, uno de los hechos históricos, como dice Hugo, el presidente Morales, fue aprobar una Constitución que limita la elección a dos periodos consecutivos. Se dirá, sí, pero hay un artículo que permite la reforma de la Constitución. Es la segunda vez que el MAS quiere cambiar la Constitución. La primera vez lo hizo a través de una ley de aplicación normativa que permitió la reelección del año 2014, que ya estaba prohibida por la Constitución. Entonces, es la segunda vez que se reforma, como si esa fuera la prioridad, además. Hay otros temas de reforma constitucional pendientes muchísimo más importantes para el país. La justicia, las competencias de las autonomías que no están funcionando, la vigencia del Estado de Derecho. En vez de reformar esos aspectos que no funcionan, quieren cambiar algo que sí funciona, que está bien hecho. El mecanismo de reforma está pensado para modificar aquello que no está bien o que no funciona. En este caso, aplican el mecanismo de reforma, supuestamente a pedido del pueblo, cuando todos sabemos cómo se toman decisiones dentro del MAS, para modificar algo que está bien en la Constitución. Es democrático limitar a dos periodos una gestión de gobierno para que al término de ese periodo los mandatarios rindan cuentas de sus actos, que no se concentre el poder en manos de dos personas y su equipo de gobierno. Eso es parte de la democracia. Y también es muy democrático respetar la Constitución. Hay esa opción que el pueblo yo creo que la va a imponer a través de su voto. Tiempo, por favor.